Muy buenas a todos, veréis, resulta que midiendo las presiones en el circuito frigorífico de nuestro vehículo podemos llegar a determinar o a diagnosticar averías en él. En este vídeo simplemente nos vamos a dar unas pautas, vamos a indicar para qué niveles anormales de presión que puede estar ocurriendo en el vehículo. Comenzamos. Este método de trabajo es una manera fácil de determinar los principales problemas del sistema de aire acondicionado. Sin embargo, para realizar las mediciones correctas, el sistema debe estar en condiciones operativas. Esto requiere un nivel correcto de carga de refrigerante. Antes de poner en marcha el vehículo, se debe de leer la presión estática del sistema. Los valores de presión de alta y baja han de ser iguales. La presión estática dependerá de la temperatura ambiente. Para asegurarnos que está en el nivel correcto, consultaremos la tabla de presiones estáticas del R134A. Una presión estática baja significa que hay falta de carga y o que ha habido una fuga y debe de encontrarse y repararse. Tendremos en cuenta que un sistema de aire acondicionado pierde hasta 50 gramos de promedio de agente refrigerante al año. 2. Procedimiento Las herramientas o útiles que utilizaremos son un juego de manómetros y una estación de carga. Primero conectaremos los manómetros de alta y baja presión a las tomas de servicio. Tenemos, debemos de tener la precaución de purgar las mangueras. Segundo, pondremos el motor de combustión en marcha, pondremos la refrigeración a máxima potencia y pondremos también la turbina de aireación del habitáculo al 70%. Tercero, esperaremos a que el motor alcance la temperatura de trabajo adecuada. Y cuarto y último paso, leeremos los valores en los manómetros, las presiones de alta y baja y consultaremos la tabla de presiones para determinar posibles fallos en el sistema. 3. Tabla de presiones de funcionamiento Una vez seguidas las instrucciones del vídeo anterior, donde se explicaba qué estado operativo del vehículo, dónde conectar las mangueras, etc., pues tomaremos lectura de las presiones, tanto del lado de baja como de alta. En esta tabla que vemos en pantalla, el compresor es de cilindrada variable, como el del vídeo, y, por ejemplo, para una temperatura de 26,5 grados, temperatura exterior, la presión en baja debe estar comprendida entre 1,5 y 2,3 bares y la de alta entre 14 y 20,5 bares. Si el compresor es de cilindrada fija, pues, por ejemplo, para la temperatura anterior, en el lado de baja, las presiones tienen que estar comprendidas entre 0,5 y 3 bares y en el de alta entre 14 y 20,5. 4. Observaciones importantes La primera consideración es que la función de recirculación de aire debe ser deshabilitada durante las mediciones de presión, es decir, que debemos seleccionar la entrada de aire exterior. La segunda consideración es que si la temperatura del ambiente es superior a 30 grados Celsius, debemos poner en funcionamiento el sistema de aire acondicionado durante 10-15 minutos, bajando la temperatura del habitáculo lo suficiente. Si la temperatura del aire exterior es de 35 grados Celsius o superior, no se puede realizar esta prueba. Debemos de hacer dos medidas de presión, una a ralentí del motor de combustión y la otra entre 1.500 y 2.000 revoluciones. Para vehículos dotados de climatización, que es lo habitual, debemos de medir la temperatura del aire de salida en los distintos aireadores. 5. ¿Cómo interpretar los manómetros? Los manómetros tienen varias escalas graduadas. Aquí tenemos los nuestros, tenemos la primera en bares y en PSI para presiones, y también tenemos una escala de temperaturas en Celsius y Fahrenheit. En el manómetro de baja presión podemos encontrarnos con un puntero rosa, que es indicativo de que estamos trabajando, o que el sistema está trabajando con presiones demasiado altas. Un puntero negro, que es el puntero en el cual indica la presión real, y una zona azul, que es la posible gama de presiones de trabajo eficientes. En el manómetro de alta presión tenemos la misma situación, el puntero, la agujita rosa indica presiones demasiado bajas, y luego la zona roja, el área roja, es presiones de trabajo eficientes o normales. 6. Baja presión alta, alta presión normal o baja. En esta situación puede estar ocurriendo que las líneas de alta y baja estén intercambiadas en el compresor, cosa bastante poco probable, que el embrague magnético del compresor no se acopla, el plato se desliza sobre la polea. Entonces tendríamos que revisar la carga de agente refrigerante por ver si es baja, y error en la alimentación del plato del compresor en el plato magnético. Puede ocurrir también que la válvula de expansión esté bloqueada en posición de abierta, habría que diagnosticarla y reemplazarla en su caso, y asegurarse que el sistema está limpio. En los compresores con cilindrada variable, la válvula SV del compresor puede estar defectuosa o falla la correcta regulación. Hay que diagnosticarla y también puede ser que el compresor no funcione correctamente o esté dañado. Hay que reemplazarlo. 7. Baja presión baja, alta presión normal o alta. En los compresores de cilindrada fija puede ocurrir que la válvula de prisión termostática esté defectuosa, en cuyo caso hay que reemplazarla, así como la sonda de control de temperatura del evaporador. También puede estar pasando que la válvula de expansión esté cerrada, es decir, bloqueada o obstruida. En este caso hay que diagnosticar, reemplazar la válvula, y asegurarse de que el sistema esté limpio, correctamente limpiado. Y por último puede ocurrir que haya una obstrucción en la línea de refrigerante entre el filtro secador y la válvula de expansión. En este caso hay que, bueno, se debe a suciedad, impurezas en el circuito de aire acondicionado, el sistema debe ser limpiado, reemplazar la válvula y reemplazar también el filtro secador. 8. Alta presión normal o alta, baja presión baja. Cuando se dan estas circunstancias de presión, la causa más probable es que la válvula de succión del compresor esté bloqueada y no permita el flujo de un alto volumen de agente refrigerante. La causa más probable es suciedad, impurezas en el circuito de aire acondicionado, el sistema debe ser limpiado, lógicamente. Se ha de reemplazar la válvula del compresor y el filtro secador-deshidratador. Si el filtro-deshidratador está funcionando mal, está obstruido, puede ser por carga incorrecta del sistema, se ha sobrecargado, no se haya hecho vacío adecuadamente, haya humedad en el sistema, o que el refrigerante esté contaminado por uso inadecuado de agentes tales como tapafugas, residuos de agente de lavado o demasiado colorante ultravioleta. 9. Baja presión normal o baja alta presión normal. En estas circunstancias puede estar ocurriendo que se produzca una entrada de aire caliente en el evaporador, en el compartimento. La posible problema es que el mecanismo de recirculación de aire del vehículo esté averiado, las trampillas estén funcionando mal. Otra causa es que el radiador de calefacción no deja de calentarse, el grifo de calefacción está roto o hay un error en el mecanismo de control del sistema de calefacción. La tercera causa probable es congelación del evaporador. La sonda termostática del evaporador no funciona correctamente o hay un mal funcionamiento del ventilador interior. También puede ser provocado por mal funcionamiento de la válvula del compresor. 10. Baja presión alta, alta presión normal o baja. Las causas pueden ser las siguientes. Sobrecarga del sistema. Hay que asegurarse que el sistema esté correctamente cargado, según recomendación del fabricante. Fallo en la válvula del compresor. Causa una presión de succión inadecuada. Hay que verificar esta válvula y reemplazar en su caso. Obstrucción del condensador. Contaminado. Asegúrese de que el sistema está limpio. Limpiar el circuito y reemplazar el condensador si fuese necesario. Lado de alta presión obstruido. Obstrucción alrededor de la conexión de servicio y entre el compresor condensador filtro. Esto puede ser provocado por una carga incorrecta del sistema. Sobrecarga principalmente vacío inadecuado, humedad en el sistema, refrigerante contaminado. El sistema debe ser limpiado y reemplazado el filtro secador. La quinta causa puede ser temperatura ambiente por encima de 40 grados. 11. Baja presión normal o alta, alta presión alta. 12. En estas circunstancias puede estar ocurriendo que el nivel de refrigerante sea demasiado bajo. Asegúrese que el sistema esté correctamente cargado según recomendación del fabricante. Verifique el circuito para detectar posibles fugas. 13. En los compresores con cilindrada variable, otra causa puede ser fallo en la válvula de expansión, obstruida o bloqueada. Verificar su estado y sustituirla en caso necesario. 14. También puede ocurrir que haya una obstrucción del sistema entre el filtro secador y el evaporador. Obstrucción en el lado de alta presión. La causa puede ser suciedad o impurezas en el circuito de aire acondicionado. Asegúrese de que el sistema está limpio o realiza una limpieza del circuito. Sustituir el filtro deshidratador. También es normal esta circunstancia bajo temperaturas ambiente inferiores a 5 grados Celsius. 12. Baja presión baja y alta presión baja. Baja presión prácticamente igual a la alta presión. En estas circunstancias las causas probables de avería son fallo en el compresor. Determinar la causa del fallo del compresor, reemplazarlo en su caso. El embrague electromagnético del compresor no funciona correctamente. Las dos causas probables son fallo de la alimentación del embrague electromagnético del compresor o mucha distancia entre el plato del embrague y la polea debe ajustarse. Otra causa es el funcionamiento defectuoso de la correa del compresor. Hay una alineación inadecuada de la polea o la correa está desgastada del tensor de la correa. Por último, y exclusivamente en compresores de cilindrada variable, el fallo puede estar en la válvula ECV que causa una presión de succión inadecuada. Diagnostique y reemplace la válvula del compresor. Gracias. Gracias. Gracias.